Hola amigos, soy Edith y ahora compartiendo esta frase desde mi corazón, sigue adelante sin dudas, sigue adelante sin dudas, no dejes que la duda te alcance porque una vez que la duda se posesiona de ti, se impone y te aprisiona tu corazón, la duda puede provocar que muchas hermosas cosas se te escapen de las manos, no dejes que la duda se aprisione de ti. Es normal tener dudas, es normal cuestionar, es normal entrar en esa meditación, en esa reflexión, si estará bien, si no estará bien, lo que tu corazón te diga, lo que tu intuición te diga, no permitas que la duda te alcance, no permitas que la duda te alcance porque esta te paraliza. Así que adelante, siempre y cuando tú lo sabes, que te sientas bien, adelante con lo que vas a decidir, que tu corazón esté tranquilo, que tu corazón esté en paz, adelante, no te detengas, no dejes que la duda te alcance. Gracias, un abrazo con mucho cariño.